Muy bien y luego de ver acción de juego aquí en el Santo Domingo Country Club lo voy a dejar con dos contenidos. Primero, el video excelente que me lo pide tanta gente, que a la gente le gustó tanto, lo vamos a colocar de nuevo. Y después tendremos el recap de lo que sucedió tanto en Santiago como en Puerto Plata, con los torneos La Casita de Alexia y la cobertura del torneo de las Islas del Cibao. Ah, excelente. 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 Todo excelente. 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 Bueno, excelente. 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 ¡Excelente! 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 ¡Dime Rudy! ¡Ahora que le falta mambo! ¿Quién se hace! ¡Excelente! ¿Ole van a llevar un poco? Gracias por ver el video. 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 Gracias.